Estamos acá jugando en Motociclo Shop Rio Tercero Esta es la cancha de Airsoft de la concesionaria Vengan a comprar una moto de paso Y después jugamos al Airsoft Y después jugamos al Airsoft un rato Si vienen traigan una botella de gaseos con mucho hielo y un poco de puntería para el cazador Vamos a ver otro equipo ahora Está papeando mosca Let's go Y Fabito Que dice el otro equipo? Como ven la partida? Nosotros somos los vencedores del Sur y venimos a comernos los del Norte Ahora que no quiero que me venga la cámara Y aquel flaco el que se parece a una garza Ese La vas a comer vos Viste? Mirá Viste como sabes Pero yo voy a que estoy de costa Que tengo mas alcance Te animé ¿Estás listo para sufrir? ¿Que cosa? ¿Que cosa para? ¿Estás listo para sufrir? Dale Ahí me como ¿Todos listos? 3,2,1 Dale No se. No se te hizo Ten Deja ¡Suscríbete!